Necesitamos un bello floreo para el banquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. Me parece el doctor Caldas. Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado Hoy, sábado primero, iniciamos el mes de febrero y como siempre el equipo de periodistas de Voces del Senado les ha preparado el programa con los hechos que son noticia en el legislativo. Un saludo a los oyentes que están en sintonía de las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. Lo mismo para usted, Hernando. También saludamos a los que nos siguen a través de las diferentes plataformas virtuales, en donde nos encuentran como Senado Colombia en Facebook y en YouTube. Y en Twitter somos arroba Senado Govco, siempre con el numeral Voces del Senado. Bienvenidos. Estos hechos fueron noticia esta semana en el Senado de la República. El presidente del Congreso, Lidio García, espera que la ley que otorga curules en la Cámara de Representantes a las víctimas del conflicto se promulgue desde la Casa de Nariño. Desde la Comisión de Orden Público del Senado, la noticia sobre las curules para las víctimas del conflicto recibió el apoyo incondicional desde la mesa directiva. Desde la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, el congresista Iván Leonidas Name, del Partido Verde, también se pronunció frente al tema de las curules para las víctimas. También desde el Partido de Gobierno, el tema de las víctimas en el Congreso tuvo su apreciación. Ante la nueva demanda presentada contra el aborto y frente a la posibilidad de reabrir un tema tan sensible, desde el Senado de la República, congresistas dan sus puntos de vista. Antes del cierre, el senador Guillermo García Real, que es miembro de la Comisión Quinta de Medio Ambiente y Asuntos Ecológicos, nos habla de sus percepciones sobre el petróleo y la protección del ecosistema. Bienvenidos a Voces del Senado. Voces del Senado La legislatura del año anterior archivó la ley que otorgaba curules para las víctimas. El nuevo presidente del Legislativo, Lidio García, se propone dar vía libre a este importante punto del acuerdo de paz con las FARC. La información con el periodista Hernando León Banegas. Por considerar un compromiso del Partido Liberal con la paz y lograr incluir los últimos conceptos que ha pronunciado la Corte Constitucional en cuanto a la interpretación de mayorías en la aprobación de normas y leyes, el presidente del Congreso, Lidio García Turbay, anunció el envío del acto legislativo que provee curules en el Senado a las víctimas del conflicto al Ejecutivo y espera que el presidente Iván Duque promulgue la nueva ley. Nosotros los liberales, eso ha sido una bandera nuestra, indudablemente, hemos apoyado en todo y nosotros, yo como senador y el Partido Liberal, apoyamos este acto legislativo de las 16 curules para las víctimas. Y le digo la verdad, esto es propicio para el momento que se está viviendo. O sea, primero darle vía libre a través de esto a la implementación del acuerdo de paz y el reconocimiento a las víctimas. Es que hoy estamos viviendo una polarización indudable y que tiene al país verdaderamente en una posición bien difícil. Y mire todos los asesinatos que hay contra las víctimas en este país, el número es exagerado. Eso se ha ido incrementando día a día y más en los últimos días. Entonces, las víctimas también tienen derecho. Y si la Corte Constitucional determina que en ese momento, pues, no había una decisión de la Corte, por eso creo que en la mesa directiva, porque eso también quiero aclararlo, cuando el presidente del Senado, el senador Finchio Cepeda o Efraín Cepeda, el presidente de la época, tomó la decisión del archivo, la Corte Constitucional nos había pronunciado en este sentido. O sea, definiendo qué se entiende por mayoría absoluta. Entonces, tampoco es que hubo una equivocación en el Senado, sino que no había un pronunciamiento de la Corte. Hoy lo hay, y yo tendría la potestad, como presidente del Senado de la República, del Congreso de la República, de poder revocar ese acto administrativo y poder revivir ese acto y enviarlo a promulgación al presidente de la República. Porque esa promulgación, no es la sanción presidencial, como lo están diciendo, algunos medios de comunicación es promulgación porque es un acto legislativo. Ahora, eso está en mis manos, y no tendríamos que esperar un fallo del Consejo de Estado que no sabemos cuándo viene, pero ya es una decisión que yo en el día de hoy estaré determinando y pues haciéndolo público y oficial a todo el país. Primero son las víctimas del conflicto. La gente dice, no, que es que son los votos, eso es una curula para la FARC. Eso es un mito que en el 2017 estaba y se acabó, porque todos sabemos cuántos votos puso la FARC en Colombia. Entonces se decía que iban a sacar un número importantísimo de votos y no fue posible, pero bueno, también son las víctimas de la FARC, a la población, las víctimas del paramilitarismo. Total, son personas que tienen que estar inscritas hasta el año 2017 y siendo acreditadas como víctimas, los que pueden aspirar. Entonces, pues bueno, esperemos que eso también tenga, que no es competencia nuestra, pero que tenga la mayor vigilancia para que realmente sean curules de las víctimas en Colombia y no vayan a ver colados. Simple y llanamente se está puntualizando en un tema que ha sido objeto pues de reclamos jurídicos, de posiciones bastante encontradas jurídicamente y políticamente, y en una decisión de la Corte Constitucional donde siempre quedó la duda de que si se habían aprobado o no las curules. Entonces, yo me baso en una decisión de la Corte Constitucional, en un requerimiento del Procurador General de la Nación y en una cantidad de derechos de petición, de grupos de ciudadanos que realmente, pues, basándose en esas decisiones y en esas solicitudes también me reclaman a mí como presidente del Senado. Lógicamente que no es una decisión fácil. Hay que tener cualquier presidente, pues, podría decir yo en esto no me meto, yo me quedo quieto, que pase lo que quiera pasar y ya ello ha hecho el estudio jurídico pertinente para que eso se pueda lograr sin ningún tipo de problemas. Hubo registros de ciudadanos, de víctimas, ahora no porque esté aprobado va a salir la gente a inscribirse. Esas víctimas quedaron registradas hasta el año 2017 y en una parte dice que quienes fueron inscritos hasta X fecha del 2017 pues tendrán la posibilidad de aspirar a esas 16 curules. Quienes no, no podrán hacerlo. Importante que las entidades que les corresponda hacer la vigilancia ojalá puedan brindarle todas las garantías a las víctimas en este país. Eso no es sino para situaciones específicas que se debatió en la Corte Constitucional donde exige al presidente sancionar leyes estatutarias sobre objeciones a la JEP. También hicieron énfasis en el tema de las 16 curules donde determinan cuál es mayoría absoluta y cuándo es mayoría simple. La mayoría simple es la mayoría de los asistentes. Es decir, hay 65 senadores, sacó 35 votos de un proyecto y 30 dijeron que no. No importa que tenga 51 votos, la mitad más uno. No, es la mayoría. Esa vendría siendo la mayoría de los asistentes. Es decir, mayoría simple. Eso lo determinó. Y la mayoría absoluta viene siendo la mayoría de los integrantes. Si hay algunas personas que perdieron la curul y donde existe silla vacía, pues es la mayoría. Se determina. En ese caso, en ese momento que fue en el periodo pasado, pues en el año 2017, en el último año, eran 99 senadores los que podían votar. Y votaron 50 a favor y 7 en contra. Entonces, si la Corte determinó que hoy, acoyéndose a lo que es mayoría absoluta, ese proyecto fue aprobado. Voces del Senado Gran polémica en la política del país generó la reapertura del debate sobre las curules en el Congreso para las víctimas del conflicto, luego de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC y el proyecto de acto legislativo que la legislatura anterior archivó. La información con el periodista Hernando León Banegas. El presidente de la Comisión Segunda del Senado, José Luis Pérez, luego de conocer que el titular del Congreso enviaría a consideración del gobierno la ley que se estudió en el legislativo en cumplimiento de los acuerdos de paz con las FARC, concediendo unas curules a las víctimas del conflicto, recibió con beneplácito la reapertura del debate y solicitó mesura en este nuevo capítulo. Entiendo yo que el señor presidente del Senado, el doctor Lidio García Turbay, ha devuelto al presidente de la República la posibilidad de que las curules para las víctimas tomen asiento en el Congreso. Se abre nuevamente el debate. Lo que debemos es esperar la decisión del presidente Iván Duque para efectos de poder nosotros tener las 16 curules en el Congreso o por el contrario, que el tema retorne al Congreso y sea definido nuevamente. En el entendido de que todavía existe, la duda si existió o no existió, la mayoría calificada en un quórum reglamentario frente a unas ausencias que por motivos diferentes existían en su momento cuando fueron negadas o fueran aprobadas. Otro pronunciamiento de la Corte dice que los actos legislativos no se niegan, se sancionan. Es cierto, los actos legislativos deben ser sancionados, luego el presidente tiene la palabra. Esperemos que efectivamente el presidente del Senado entregue como lo anunció al presidente Iván Duque y esperemos el pronunciamiento del presidente Duque obrando con prudencia para efectos de determinar si vamos a tener nuevos compañeros en el Senado y en la Cámara de Representantes. Usted es de una bancada muy prudente, ve los toros desde la barrera, hay acergamientos con el gobierno, pero usted ha hecho de la presidencia de la Comisión Segunda una corporación sobresaliente. ¿Usted cree que finalmente le demos la oportunidad a los millones de víctimas en Colombia de venir a mostrar el otro país que no conocemos mediante la ocupación de una curul? Yo pienso que es prudente que las víctimas en Colombia puedan ser resarcidas de manera integral. No solamente las víctimas deben de recibir una reparación como así es, deban conocer la verdad como así, como debe ser, debe existir una justicia frente al hecho vivido como debe ser, sino que merecen tener desde luego la oportunidad de representar tantas millones de víctimas hoy en Colombia. Lo que sí es el mecanismo de cómo hacer que de verdad sea verdadera representación de las víctimas y no representaciones políticas de ningún sector en Colombia. O sea, usted no comparte que esa probabilidad de organizar la llegada de las víctimas al Congreso sea manejado por los partidos políticos, sino por regiones. Por regiones y verdadera representación de víctimas y no como se ha querido manejar que va a representar un sector del Congreso hoy bien conocido. O sea, ¿a usted no le da temor que ese líder le haya ayudado en su campaña y que ahora viendo la oportunidad de ser congresista y vocero de las víctimas en el Legislativo se presente como tal y usted no tenga esos votos? ¿A usted no le da ninguna resquemor de perder esos votos? En ningún momento. Yo considero que las víctimas tienen y merecen un espacio, pero que sean directamente las víctimas y no un intermediario. Voces del Senado El senador por el Partido de Alianza Verde y miembro de la Comisión Primera de Asuntos Constitucionales Iván Leonidas Name expresó que las 16 curules que llegarían al Congreso son oportunas para la continuidad de lo pactado en los acuerdos de paz con las FARC. Que la justicia entonces está supliendo la responsabilidad del gobierno que no funciona y que es una cobradía en el sentido de que esa es una función que no tenía por qué obligarse pero ante el hecho de que no lo hacía el Ministerio de Agricultura me parece muy conveniente la decisión del tribunal de que haga esta comisión porque el mundo está en emergencia en torno a la desaparición de las abejas y la función vital que ellas cumplen en el equilibrio ambiental del mundo de tal manera que los verdes que somos propositivos en este tema especialmente de lo ambiental celebramos la decisión del tribunal la acompañamos la apoyamos y resaltamos que aquí el gobierno actual debe recibir órdenes de las cortes para cumplir con la función normal puesto que no lo hacen mostrando su incapacidad y su inutilidad la verdad no queremos singularizarnos porque seamos acusadores o señaladores no lo que pasa es que una de las funciones principales de nuestro ideario de nuestra ideología es la preservación y el cuidado de lo ambiental revivir las curules para las víctimas es un buen comienzo de año pero la polémica está en el debate que plantea realidades de logística funcionamiento y desarrollo por ejemplo donde las oficinas cuántas las camionetas del cuerpo de seguridad las unidades de trabajo legislativo como serían pero ante todo si llegarían a las curules los que deben ocupar tan alta dignidad Hernando León Banegas con más opiniones A la propuesta de revivir las curules para las víctimas del conflicto desde el Centro Democrático Partido de Gobierno el senador Fernando Araujo dejó claro que la representación de las víctimas debe ser para las reales víctimas y no como se establecía en el proyecto que desarrolla una circunscripción especial que a la postre no da los resultados que se esperan en favor de la Colombia lejana Nosotros nos pusimos al acuerdo de La Habana porque pensábamos que era un acuerdo que premiaba a los victimarios y en nada beneficiaba a las víctimas Uno de los temas neurálgicos que nos llevó a esa conclusión fue ver la forma como se diseñaron las circunscripciones especiales para la paz que supuestamente son para las víctimas Realmente estaban diseñadas para que fueran para la FARC por eso nos opusimos pero además tenía un agravante y es que aumenta más el tamaño del Congreso en 16 curules aumentando más los costos cuando el país lo que está reclamando es una reducción un sustancial de tamaño del Congreso yo creo que ese debe ser el camino por eso nosotros hemos radicado inclusive proyectos encaminados a que las víctimas las verdaderas víctimas de la FARC tengan espacio en el Congreso de la República tengan una representación expedita pero sin aumentar el tamaño del Congreso donde sean los partidos los que sean esos espacios y adicionalmente sean las verdaderas víctimas y no circunscripciones territoriales diseñadas para beneficiar los intereses de la FARC por ejemplo en el diseño de la circunscripción de los Montes de María los cascos urbanos donde hay un pensamiento distinto o digamos ha habido una tendencia electoral distante a la FARC se retrotraen del proyecto y solamente se dejan los sectores rurales donde ellos consideran que puede haber mayor cercanía con los intereses de la FARC a mí me parece hasta peligroso esa medida y por eso pues pensamos que no pusimos en su momento en el Congreso ahora hay un debate jurídico sobre cómo se tramitaron y si hubo quórum no hubo quórum la Corte Constitucional tomó una decisión pero sigue el debate vivo y pensamos que en ese orden de ideas las curules no deberían existir Doctor se especula que el gobierno estaba pensando radicar como tal un proyecto muy similar pero haciendo claridad a las advertencias compilando las advertencias sobre el proyecto inicial usted conoció algo sabe de algo claro eso se habló el presidente Duque lo anunció y la idea es crear un espacio donde las curules perdón unas curules especiales para las víctimas pero diseñadas para las víctimas no circunciones territoriales diseñadas para que disfrazadas de víctimas los intereses de la FARC estén representados las FARC estuvieron de manera generosa y de manera impuesta porque el pueblo colombiano dijo que no 10 curules en el Congreso 5 en el Senado 5 en la Cámara de personas incluso que son responsables de delitos de lesa humanidad que no han pagado un solo día de cárcel ni han reparado a las víctimas y que no han mostrado genuinos arrepentimiento que siguen defendiendo sus tesis y que siguen digamos tratando de justificar el accionar terrorista histórico de esa guerrilla por lo tanto pues yo creo que pues digamos que los colombianos hasta estamos dispuestos a tragarnos el sapo de esas curules que a mi juicio han hecho digamos no han aportado nada en el perfeccionamiento de la democracia pero digamos ya están allí lamentablemente ya están allí pero ahora pensar en 16 curules adicionales ponerle más costos a este Estado y que esas circunscripciones además estén diseñadas para tratar de beneficiar los intereses de la FARC nos parece sumamente grave O sea doctor usted está de acuerdo que se le dé esa gabela a las víctimas a esa Colombia que no conocemos todos los patriotas del país y le demos la oportunidad a una representación Que hay un espacio para víctimas en el Congreso está bien no para la FARC y que ese espacio nunca signifique un Congreso más grande por el contrario aprovecharía yo el acto legislativo donde se tramita ese espacio para reducir el tamaño del Congreso En el Congreso de la República estamos comprometidos con la inclusión Nuestro objetivo es facilitar la atención a las personas sordas resultado de la alianza con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Mintic y la Federación Nacional de Sordos FENASCO El Congreso de la República cuenta con el servicio de interpretación en línea CIEL para las personas sordas interesadas en consultar sobre los proyectos de ley las leyes y el funcionamiento del Congreso También pueden contactarnos a través de relevo de llamadas solicitando comunicación al número 382-2302 en la Ciudad de Bogotá en horario de 8 y 30 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 5 de la tarde de lunes a viernes Aquí estamos construyendo un país sin barreras de comunicación Luego de conocerse a inicios de esta semana que la doctora en Derecho Penal Natalia Bernal radicara una demanda en la Corte Suprema de Justicia con el fin de penalizar el aborto en todos los casos sin excepción el Senado de la República no fue ajeno a esta situación y expresó las viabilidades de reabrir uno de los temas de interés nacional más sensibles para los colombianos El informe especial con Alex Ariza Álvarez De acuerdo al fallo de la Corte Suprema en favor de la despenalización del aborto en el año 2006 la malformación del feto que ponga en riesgo la calidad de vida del bebé que exista riesgo físico o mental de la madre o casos de embarazo no deseado por violación la revisión de los alcances de la sentencia implica desconocimiento penal por el tiempo en el que se sancionó el hecho al respecto el senador John Milton Rodríguez Bueno digamos que la Corte está abriendo va a referirse sobre despenalizar el aborto completamente inclusive hasta la 12ª semana de gestación pues está cometiendo obviamente un grave error está violando la misma Corte Constitucional la Constitución y la ley porque eso ya es un caso juzgado es cosa juzgada ya no se puede hablar del tema porque eso ya lo juzgó la misma Corte donde lo despenalizó en tres casos particulares ahondar o volver a vivir el debate o abrir otra vez una ponencia sobre este particular simplemente es violatorio el orden constitucional A pesar de que las sanciones por casos de aborto siguen vigentes y fuera de las tres razones mencionadas se siguen realizando procedimientos no contemplados en el fallo la propuesta a mejorar la sentencia está sobre la mesa de manera que el senador no descarta la intervención del Congreso para mejorar este asunto constitucional Bueno, el tema de la reglamentación de las tres causales que está pidiendo al Ministerio de Salud también es inconstitucional porque una reglamentación una resolución de un ministerio no puede suprimir una ley estatutaria que le corresponde es al Congreso de la República desarrollar y por lo tanto invitamos al Ministerio de Salud de no cometer ese delito porque realmente traería una sanción inmediata una denuncia inmediata a la Fiscalía por sobrepasarse en las funciones como Ministerio de Salud Síganos en Facebook como Senado Colombia en Twitter e Instagram como arroba senado gotco y a través de la aplicación Mi Senado donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas En los micrófonos de voces del Senado entrevistamos al senador Guillermo García Rialpe miembro del Partido Liberal e integrante de la Comisión Quinta del Senado encargada de los asuntos medioambientales y ecológicos La información con Alexander Ariza Álvarez A esta hora nos encontramos con el senador Guillermo García Rialpe de la Comisión Quinta del Senado Senador ¿Cuál es su reacción respecto a la proyección del petróleo y la importancia en este caso que tendría el fracking en esta política de adelantar? Los empresarios relacionados con el sector de hidrocarburos siempre van a alarmar a los colombianos de que el país se va a quedar sin reservas de petróleo y más adelante habrá una crisis energética en Colombia por la baja producción o también la decisión de importación pero yo pienso que son más bien argumentos para convencer a los colombianos en nuestro caso al sector institucional al Congreso de la República de que aprobemos o de que aceptemos en Colombia la práctica del fracking del fracturamiento hidráulico para la explotación de petróleo y de gas los últimos acontecimientos del mundo en temas ambientales en temas de calentamiento global lo que ocurrió en Brasil lo que ocurrió en Australia lo que viene ocurriendo como decisiones de Estado en países europeos como Gran Bretaña como Estados de los Estados Unidos y otros países del mundo definitivamente están orientando a que en Colombia definitivamente no haya fracking no lo necesitamos no lo necesitamos yo pienso que los empresarios de los hidrocarburos Ecopetrol y los demás operadores de este tema de producción de hidrocarburos deben orientar de aquí en adelante hacia adelante en la generación energética con medios limpios renovables y ya lo viene haciendo el Ministerio de Minas y Energía ya hubo la primera la primera subasta para cambiar la canasta energética de los hidrocarburos y de los combustibles contaminantes y que están impactando muy fuertemente en el calentamiento global por fuentes renovables fuentes verdes amigables con la naturaleza Doctor ¿cuál es su lectura respecto a la Reserva Van der Hammen en el tema de la no privatización de la Reserva? Bueno hay que saludar y respaldar la iniciativa de la alcaldesa Claudia López cambiar un poco la orientación que traía el anterior alcalde Peñalosa de tratar de recuperar de restaurar y de promover la Reserva Van der Hammen hasta donde sea posible porque está muy intervenida por vías por construcciones por explotaciones agropecuarias pero se tiene que insistir que debe recuperarse restaurarse hasta donde sea posible para conservar los espejos de agua conservar los hábitats de los animales silvestres y de migraciones y por supuesto también las áreas de reforzestería especialmente de vegetación hasta donde sea posible de carácter genuino del silvestre el de siempre también por supuesto como corredor de aguas tanto superficiales como subterráneas entre los cerros orientales y la sabana doctor usted ha expresado una preocupación sobre el tema vía del sur del país que nos puede decir al respecto hay que manifestarle a los colombianos que vías tan importantes como la vía panamericana el corredor internacional entre popayán y pasto está destruido y está a punto de colapsar varios sectores de la vía con hundimiento de la banca porque hay fallas geológicas muy graves como la del romeral en el trayecto de Timbío y el municipio de Rosas en cualquier momento el corredor internacional de la panamericana quedará fuera de servicio como en su momento quedó entre Bogotá y Villavicencio pero por supuesto en una circunstancia mucho más grave que Villavicencio fue un deslizamiento de talud acá es hundimiento generalizado de la banca también el estado de la vía popayán pitalito está absolutamente destruido intransitable en más de 40 50 kilómetros se tienen que gastar los camiones los que vienen del caquetá con ganadería los que vienen con café de pitalito en fin hacia el pacífico hacia el occidente de nuestro país igualmente está en estado crítico la vía pitalito mocoa absolutamente intransitable para mucha vía para mucho transporte de carga y de combustibles que hay en esa zona especialmente petróleo crudo y qué diremos de mocoa paz no se ha construido la variante san francisco mocoa y el estado actual de la vía es absolutamente desastroso peligroso y amenaza con accidentes muy graves pasajeros para los camioneros para los buses etcétera quiere decir que las vías transversales y troncales del sur de colombia del occidente de colombia de la parte de límites con latinoamérica con el pacífico están destruidas por eso vamos a reclamar que el gobierno nacional empiece un plan de recuperación de la transitabilidad y empiece la ejecución de las variantes estanquillo timbío y la variante san francisco mocoa senador garcía real muchas gracias por estar en voces del senado voces del senado recuerden si desean ampliar la información sobre los temas del legislativo nos pueden escribir al correo electrónico voces del senado arroba senado punto go punto co o a nuestras redes sociales senado colombia en facebook y en twitter somos arroba senado go para que su inquietud haga parte de nuestro próximo programa y tengamos respuesta de uno de los senadores este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de la oficina de información y prensa raquel gutiérrez viscaíno la coordinación de marit zapardo rojas y en el trabajo periodístico hernando león vanegas y quien les habla alexander arisa álvarez la producción de edgar segura romero les deseamos un feliz día y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana somos voces del senado programa institucional del senado de la república de colombia y no se olviden de su no se olviden de su Gracias.